bienvenidos a la nación gaming el lugar donde enteras sobre todo lo que pasa en el mundo virtual presentado por movistar fibra gracias a la velocidad simétrica de movistar fibra vas a poder jugar y streamear y reproducir contenido de la manera más rápida y estable pero streaming tips donde profesionales del mundo del streaming te van a dar los mejores consejos para iniciarte como streamer quien nos acompaña hoy es nuestro amigo que evito así que ya mismo los dejo con él qué onda mi nombre es que evito es streamer de valorant se ha distribuido hace cuatro casi cinco años hice irl fue alcohol jugó un montón de videojuegos y hoy en día es el tren que ya les dije lo primordial para extremar es tener una conexión estable por lo menos 3 media de subida y muchas ganas extremar muchas no importan los números lo que importa es que vos lo disfrutes y que te des cuenta que lo que estás haciendo te está gustando algo muy importante es aprender a utilizar todas las herramientas que tenés para estrenar desde el obs hasta todas las herramientas que te puede llegar a dar la plataforma en la cual vos decidas empezar a streamear ya sea no sé herramientas para sacar clips para organizar lo que sería el dashboard y demás tenés que descubrir qué tipo de contenido te gusta hacer porque literalmente esto como la facultad no es que vos vas a agarrar vas a decir ok quiero ir a esta carrera y ya la vas a hacer y te va a gustar no porque de repente no sé empezás a jugar un videojuego y no te gusta jugar videojuegos en stream y te te va por el irl capaces es tu fuerte es muy importante ser constante no sólo en la plataforma en la cual es trim es sino que también en cualquier tipo de red ya sea no sé instagram tiktok la que sea porque porque eso te va a dar la exposición necesaria para que otras personas pueden saber que tu contenido existe y por último no se olviden de siempre ayudar siempre que tengan la oportunidad ayuden ya sea a un estrés más grande un estrés más chico oa otro creador de contenido simplemente el día de mañana esa persona los puede ayudar a ustedes o simplemente créanme que les va a ser muy reconfortante el hecho de dar algo simplemente por el hecho de dar bueno estos son los consejos que yo les puedo dar de base a mi experiencia espero que les haya servido y les deseo muchos éxitos muchísimas gracias a que evito por habernos acompañado esperamos que les hayan servido los consejos seguimos con más la nación en esta sección les vamos a contar sobre páginas aplicaciones e historias sobre internet hoy les traemos un montón de data para que puedan disfrutar mucho más de estar sentados en la pc como todos sabemos siempre hay una situación de los simpsons que aplica para cualquier momento de la vida por eso hoy les recomendamos fringiac es una página en la cual vamos a poder buscar escenas por sus diálogos o bien hacer una búsqueda aleatoria y después crear memes o gis para compartir en las redes sociales algo que a cualquier fanático de los simpsons le va a facilitar muchísimo citar los diálogos de la serie otra página que nos encantó es futurme un portal donde puedes enviarte un mail a vos mismo pero del futuro ya sea que lo quieras enviar como recordatorio o para ver tu progreso dentro de unos años estoy segura que nos va a tomar por sorpresa recibir ese mail y por último les vamos a dejar nuestro favorito de hoy psx party es un portal en el cual vamos a poder jugar juegos de playstation 1 sin necesidad de descargar ni instalar nada de hecho podemos crear una sala para invitar a nuestros amigos a jugar multijugador estoy segura de que nosotros nos vamos a pasar jugando marvel vs capcom y metal slug ustedes a cuál van a jugar y eso fue todo por el día de hoy nos vemos en la próxima edición de la nación gaming